Amado Hijo, amada Hija, ámame, es lo único que yo espero de Ti. Sabes, por Ti me entregué en la cruz, soporté cada latigazo. Que me escupiera, que Judas me vendiera, que Pedro me negara tres veces. No imaginas el sufrimiento que soporté en día de Gexemaní, aquel jueves donde mi agonía fue tan grande, que mi sudor se convirtió en sangre. Hijo mío, Hija mía, mi vida sigue siendo un Gexemaní, porque Tú no me amas todavía. Te pido que me ames, búscame de todo corazón, aléjate de las cosas vanas de este mundo, de la búsqueda continua de dinero, pero sin amor, de la búsqueda continua de sexo, sin comprensión, sin familia. Este mundo camina hacia la perdición, y Tú eres mi Hijo, mi Hija. Quiero que seas el ejemplo en esta sociedad, de que se puede amarme, de que se puede serme fiel, sin dejar de ser feliz. El enemigo se ha dado la tarea de que los jóvenes crean que seguirme es dejar de ser joven, dejar de ser feliz, vivir en pobreza, enfermedad, miseria, cuando, por el contrario, aquellos que me buscan por amor, son felices, viven en plenitud, tienen todo lo que piden, y en verdad, viven en felicidad plena. Hijo mío, Hijo mío, Hija mía, hoy solo quiero pedirte una cosa, ámame por favor. En oración, pídeme que te ayude a amarme. En tu mente, ábreme un espacio. En tu corazón, déjame habitar, pues yo estoy tocando a tu puerta todo el día, esperando que me dejes entrar. Hijo, Hija, ¿me dejas entrar hoy a tu corazón? Hijo, 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 Hijo ¡Gracias!